Gracias por continuar con nosotros. El próximo 12 de abril, un grupo de expertos en finanzas personales, innovación, emprendimiento y vida saludable impartirán un taller sobre prosperidad en la Universidad Centroamericana. Y para ayudarnos a entender cómo atraer verdadera prosperidad a nuestras vidas, nos acompañan hoy Ricardo Amador, profesor de innovación y emprendimiento y Nadia Abado, instructora de yoga y meditación. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias por invitarnos. Entremos en materia. El dinero no lo es todo. ¿Cómo se logra la prosperidad en general en tu vida? Así es. Bueno, nosotros hemos creído, este grupo, nuestra filosofía es poder transmitir el mensaje de que la prosperidad no solo está asociada al dinero, a las finanzas, como la gente a veces cree. De nada te sirve tener dinero, tener tu cuenta con muchos fondos, si no tenés salud, si sos infeliz, si no tenés una visión clara de lo que querés en tu vida. Entonces nosotros estamos tratando de proyectar la prosperidad de manera integral, de manera holística, que la gente pueda comprender que no solo está ligado a las finanzas, aunque sí es importante, pero que también tenés que trabajar tu salud. Si no tenés salud, no sos productivo. Si no sos productivo, no podés tampoco poder generar ingresos y tener tal vez una vida relativamente cómoda. Y también desde el ámbito espiritual es cómo podés canalizar todos los recursos que tenés y la salud que tenés a darle un sentido a tu vida. Porque hay gente que cree que literalmente lo tiene todo y finalmente se sienten vacías. O sea, cuántos ricos, millonarios o famosos y su vida no tiene sentido, caen en drogas, suicidios. Me explico. Entonces estamos tratando de poder proyectar eso. También la parte de las relaciones, no lo mencioné acá, es importante porque a veces también tenés prosperidad en muchos aspectos, pero no tenés buenas relaciones, tal vez no tenés amigos, las relaciones laborales no son buenas, como jefe o como empleado. Entonces estamos tratando de poder explicar la prosperidad en toda esa gama, ese abanico de posibilidades para que las personas realmente puedan ser integralmente prósperas. Ricardo, pensemos en una persona, un profesional joven que tiene trabajo y que con su trabajo ha adquirido préstamo para comprarse una casa posiblemente porque ya quiere formalizar algo, que tiene un carro, que además tiene cuentas de ahorro, pero además también tarjetas de crédito y se siente agobiado por el tema financiero y se siente que es infeliz. ¿Qué debería hacer o por qué debe venir este taller? Mira, como dijo Nadia, la idea es verlo holísticamente. La parte financiera obviamente es algo muy importante, si uno no tiene finanzas prósperas se anda preocupando y no puede concentrarse en lo demás. En la parte financiera lo que hay que hacer es, número uno, no consumir tanto. Una persona realmente próspera entiende que la felicidad no está en lo material y eso es algo que la juventud sobre todo tiene mucha predominancia, pues están buscando cómo comprar, comprar, comprar para llenar los vacíos que tienen o también por el bombardeo mediático que hay, que si uno compra, si uno usa esta marca, si uno tiene un iPhone o si tiene un carro bueno, uno vale la pena. Y si no lo tiene, no va a conseguir novias o un fracasado, etcétera, etcétera. Entonces romper esos esquemas. Entonces lo número uno para no endeudarse es gastar menos de lo que uno gana. Eso es sencillo, ¿verdad? También nosotros vamos a enseñar cómo pensar positivo para atraer buenas finanzas. Todo está en la actitud de las personas, en programarse, también en conseguir sus metas. Entonces vamos a enseñar cómo conseguir metas porque eso es muy importante y eso va a ayudar a las personas a conseguir lo que se han propuesto en la vida, ya sea financiera, ya sea espiritual o ya sean relaciones. Un tema, vos sos instructora de yoga y mucha gente con el mundo acelerado de hoy en día dice, bueno, yo no tengo tiempo para hacer ejercicio, yo no tengo tiempo para llevar una actividad física, ¿qué debería hacer? Entonces la yoga podría ser una forma importante de tener una buena experiencia física, pero también de sentirse bien con uno mismo. Sí, claro. Mira, la yoga definitivamente es un mundo para todos, pero la gente a veces no encuentra su espacio allí. Nosotros en el seminario lo que estamos tratando de llevar es un enfoque más amplio de espiritualidad, ya sea que la persona lo encuentre a través del yoga o lo encuentre a través de la meditación o de la lectura o, por ejemplo, en mi ponencia que yo abarco la parte espiritual, yo hablo de que hay personas que son ateas y sienten que no pueden comunicarse con una energía superior, con Dios. Entonces este tipo de personas, igual como las creyentes, pueden desarrollar una espiritualidad, por ejemplo, a través del arte, de la música, de la pintura, de cocinar, de caminar, de ir al bosque y buscar cómo conectarse con uno mismo. Ese es el lado espiritual. La espiritualidad es conectarte con vos, conectarte con una energía superior. Llenar un vacío. Llenar un vacío y sentirte plena realizado en algo. Entonces la yoga sí te lleva, por supuesto, te puede conducir a esto, pero la idea es que la gente pueda encontrar un abanico de opciones para poder conectarse espiritualmente y a través de esa espiritualidad, emanarte de esa espiritualidad que tenemos, poder alcanzar prosperidad a nivel espiritual, a nivel financiero, a nivel de salud. Si estás estresado, si estás con problemas, con depresión, con diferentes cosas pasando en tu vida, probablemente te vas a enfermar. Realmente lo que al final de cuenta te enferma son las emociones, son los pensamientos. Y muchas personas lo que buscan es medicamentos. Exactamente. Es la forma más fácil, es la forma occidental de poder solventar tu situación de salud. Y nosotros en yoga, pues, y también como en la parte espiritual, tratamos de sustituir la medicación por la meditación. Se ha demostrado científicamente, a través de electrocefalogramas y diferentes estudios, que el cerebro empieza a responder mejor, el sistema inmunológico empieza a responder mejor cuando vivas una vida más calma, con más meditación, con más técnicas de relajación, con cosas que sean como una válvula de escape a este mundo moderno loco que estamos, ¿me entiendes? De demanda, de que tenés que hacer esto, lo otro, ahora el tráfico, estamos con el problema del agua, la sequía, o sea, cosas que a nivel inconsciente nos afectan a todo. Aunque vos tengas agua en tu casa, la gente no está, se está muriendo de la sed, entonces eso es algo que nos afecta a todo. O una sociedad agobiada. Exactamente. Ricardo, vos sos profesor y especialista en el tema del emprendimiento. Posiblemente muchas de las personas que nos están viendo son jóvenes, profesionales, que posiblemente estén desempleados, o que estén trabajando, pero que no se sientan bien con su trabajo, que sean infelices por el trabajo o la actividad que están realizando. ¿Qué tips podrías vos recomendarles para aquellas personas que dicen, bueno, no sé si lanzarme al ruedo, no sé si lanzarme al agua, no sé si estoy listo para formar una empresa propia? Mira, primero, si son estudiantes, yo les recomiendo, el mejor momento para emprender es cuando están en la universidad, porque están viviendo con sus padres, entonces el riesgo es mucho menor. Pero mi sugerencia es, tengan un trabajo y a la par, emprendan, y cuando se vuelvan independientes, ya su empresa está generando lo suficiente para poder dejar el trabajo, entonces se hace el salto. Porque emprender es muy riesgoso y toma de tres a cinco años a ver resultados. Entonces es muy difícil en ese tiempo no tener los ingresos necesarios para poder sobrevivir. Entonces eso puede causar más estrés, etc., y puede dañar la salud. Entonces ese es uno de los problemas de ser emprendedor. A mí me ha pasado, pues, que tanto estrés he tenido que me iba a quemar porque trabajaba demasiado y estaba muy preocupado. Y parte, por eso he aprendido mis lecciones y por eso estamos en este proceso. Lo otro sería, siempre pueden obtener un plan B. En tu vida, los trabajos no son seguros, especialmente ahora es cada vez más difícil encontrar un trabajo que te pague bien, aunque uno estudie, no garantiza un buen trabajo eso, especialmente en Nicaragua. Y lo tercero es que los jóvenes tienen que seguir su pasión. Si su trabajo no es su pasión, es decir, donde están trabajando en la empresa o no concuerdan con los valores, por ejemplo, si alguien está trabajando en una empresa tabacalera y ellos no están de acuerdo con fumar cigarro, porque eso es dañino para la salud, no deberían de trabajar ahí, deberían de ir a un lugar donde realmente creen en lo que están haciendo. Y si no creen en trabajarle a alguien más, que sean su pasión por la parte, ya sea con un negocio propio. Además de ustedes dos, también va a participar en el taller María Rondón, que es promotora de vida saludable, y Elaine Miranda, especialista en finanzas personales, que ha estado con nosotros varias veces acá en el programa dándonos tips a todos para mejorar nuestra vida financiera. Gracias. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo se va a trabajar en el taller? Cuéntenos un poco cuánto va a durar y cómo va a ser la dinámica. Sí, bueno, el taller es el martes 12, ¿verdad? El próximo martes es de 5 a 7 de la noche. La dinámica es presentar ponencias de 25 minutos cada uno, cada quien presentando su tema. Elaine presenta finanzas, yo presento la parte espiritual, Ricardo las relaciones y María Cristina va a presentar la parte de salud. Lo de María Cristina es muy lindo porque ella da muchos tips para llevar una vida saludable, la alimentación, el descanso, los hábitos, qué cosas pueden ayudarnos a prevenir enfermedades, preservar la salud, sentirnos más enérgicos. Entonces, cada quien expone su parte, siempre bajo la sombría o el marco general que es la prosperidad y al final podemos dar un espacio de preguntas y respuestas. Esto va a ser en la UCA en el Auditorio Roberto Terán y es completamente gratis, abierto al público, en general, pues, no hay ningún segmento en ningún público. Pueden ser los chavalos de la UCA, los docentes o gente que pueda venir afuera de las empresas o particulares. Todo el mundo necesita esto. Ahora, es bueno recalcar que son tips básicos. Estos temas son muy, muy profundos. Lo que queremos es dejar una semilla ahí para que los participantes sigan investigando o sigan profundizando en este tema. No vamos a solucionar la vida de nadie de la noche de la mañana, pero sí podemos despertar algunas conciencias. Por ejemplo, estas cosas tan básicas para algunos de nosotros, mucha gente ni siquiera nunca lo ha escuchado en su casa, en su hogar. Entonces, poderle transmitir esta información, ya ellos se quedan como que, wow, no puedo comer esto porque es dañino y eso no lo sabía. O no hay que endeudarse. La vida no suele endeudarse, endeudarse. Por eso la gente está con la 3 de crédito de acá, ¿verdad? O que puedo hacer para alcanzar espiritualidad. La espiritualidad no es religión necesariamente. La religión puede jugar una parte en la espiritualidad, pero no significa que una persona que sea religiosa realmente sea espiritual. Entonces, entender esa diferencia, todo eso, es importante para las personas. ¿Cómo les surgió la idea de este proyecto? Es decir, ¿qué visión tienen ustedes de la sociedad? Vivión en una sociedad de seguridad, estresada, sin sosiego. Sí. Bueno, la idea, vamos a reconocer que vino de Ricardo, él es un emprendedor, por eso es un profesor en emprendimiento. Y la idea fue de él de buscar personas que más o menos cumplieran el perfil de este enfoque holístico. Entonces, él, pues ya nos conocemos desde hace muchos años, sabe que me gusta la parte espiritual, hago yoga, conoce a Elainez, sabe que es una especialista en finanzas muy reconocida en el país, María Cristina también en la parte de salud, alimentación y todo esto. Entonces, él nos convocó, nos enseñó el proyecto y la idea es, juntos, de manera integral, presentar el tema e ir a varias universidades, ya lo hicimos en la UAM, e ir a otras universidades presentando este proyecto, este tema, para que la gente pueda tener conciencia. Esto lo estamos haciendo como un servicio de generar conciencia, de cambiar mentalidades, de que la gente pueda despertar a nuevos conocimientos que les puedan ayudar a su vida. Ser felices al final de cuentas. Así es, para eso hemos venido a este mundo. Es que, mira, una sociedad feliz, si una persona se siente bien y se siente feliz y se cambia a sí misma, la sociedad cambia. Así es. Ahora, ¿la gente va directamente o a algún sitio web, a alguna página en Facebook, en las redes sociales donde ellos puedan obtener más información? Hay un grupo que nosotros creamos en Facebook que se llama Yo Soy Prosperidad. Entonces, pueden buscarlo y ahí lo agregamos, pero para el evento solo tienen que ir. Le recomendamos que vayan 15 minutos antes porque nosotros vamos a comenzar puntual, porque eso es parte de los valores que queremos fomentar, ¿verdad? La puntualidad. Entonces, solo se tienen que presentar y que lleguen temprano porque el auditorio solo son 80 personas. Entonces, si se llena, después no van a poder entrar. Pero lo bueno de esto es que no solo lo vamos a hacer ahorita. Este es un tour que estamos haciendo en varias universidades para crear esta conciencia, sobre todo también sobre los jóvenes, ¿verdad? Aunque aceptamos y queremos que todo el mundo venga, pero queremos comenzar con los jóvenes porque sabemos que es más fácil cambiar los hábitos y los paradigmas cuando una persona está a corta edad que una persona que tiene 50, 60 años. Aunque se puede hacer, pero es más fácil. Entonces, por eso es que lo estamos haciendo en la universidad. Después vamos a ir a la UNI, a la UCC, estamos valorando dónde más podemos hacerlo. Ok, entonces la invitación es el martes 12 de abril de 5 a 7 pm, auditorio Roberto Terán Uca. Así es. Completamente gratis, abierto a todo tipo de público. Para buscar un poquito de felicidad. Así es. Así es. Nadia Ricardo, muchas gracias por estar con ustedes. Gracias a ustedes. La invitación está abierta y ojalá que la gente pueda apuntarse. Claro que sí. Así va a ser.